Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel, desde la ciudad de Cuauhtla, Morelos. Te saludo, te envío bendiciones y mis mejores deseos para este hermoso día, que sin duda alguna ha iniciado con la bendición del Eterno sobre nuestras vidas. Ya estamos listos, motivados, con entusiasmo para compartirte nuestro tema. Sanamente motivado, la base bíblica está en Romanos capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es de suma importancia la manera en que logramos como seres humanos sentirnos cada día para enfrentar los retos que nos presenta la vida misma, ¿cierto? ¿Cuánta gente desarrolla su manera de vivir sumergida en lamentos, decepciones, desilusiones, quejas, tormentos? Cuando lees esta lista de cosas desagradables, estoy seguro de que no se te antoja tenerlos en ti para moverte en tu vida propia. El apóstol Pablo nos inspira a tomar todas las cosas que nos sucedan como un bien, que nos sintamos inspirados y motivados al saber que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros para traer bendición y cumplir su propósito en cada uno de los que le amamos. Todos y cada uno de nosotros vivimos a diario diferentes situaciones, así como el resto del mundo, claro, pero la gran diferencia la marcará la manera en que las enfrentemos. Si nuestra manera de pensar es sana y positiva, entonces nuestras acciones estarán bañadas de esto mismo. Si nuestro ánimo es alentador, todo lo que vivamos tendrá este mismo sello. Si nuestros gestos son amables, toda la gente que nos topemos en el día será bendecida por nuestra sonrisa y amabilidad. No existe el día perfecto. Existen momentos donde basta con un simple gesto para que sea inolvidable. La vida es un gran misterio. No sabes a dónde te llevará ni a dónde terminará. Por eso debes de determinar vivirla en la mejor manera. Cada acto tuyo, créemelo, es un sello en la vida de los demás. Por lo tanto, esmédate en colocar lo mejor de ti. Te comparto 10 ideas que te permitirán ser motivado de manera sana en tu caminar diario. Número 1. Si tú puedes soñar eso, entonces puedes hacerlo. No dejes que ese sueño quede solo en una grata imagen. Bien, motívate y ve en busca de su realización. Número 2. Toda la actividad humana está determinada por el deseo o por el impulso. Debes de recordar que en tu corazón existe la pasión para lograr todo lo que te propongas. Número 3. La capacidad consiste en lo que eres capaz de hacer. Tienes en ti todas las herramientas que el Eterno te dotó para ser el más grande de los emprendedores. No mengues tus capacidades por falta de motivación. Número 4. Uno nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Quizás el más grande de tus errores se deba a que no has intentado hacer lo que tienes en mente. El temor al fracaso es lo que te paraliza. Pero entendiendo que no hay fracaso, pues los errores que se cometen solo son la oportunidad para volver a intentarlo, pero de manera más inteligente. Por último, si crees en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Es excelente la fe en Dios, pero tener confianza en uno mismo es vital para impulsarnos a dar pasos de fe. Henry Ford dijo, El punto de partida de todo logro es desearlo. No puedes intentar hacer o fabricar algo que no desees hacer. Desea lo mejor para ti. Desea lo más grandes alcances. Desea soñar con cosas perfectas. Desea llegar a la meta. Desea ser alguien con éxito. Conclusiones. Si la oportunidad no te llama, construye una puerta para entrar al mundo de las posibilidades. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Reflexiona. El apóstol Pablo nos inspira a tomar todas las cosas que nos suceden como un bien. ¿Cómo sueles enfrentar las circunstancias en tu vida? Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora para actuar. ¿Estás motivado para lograr tus sueños y metas? No existe el día perfecto. Existen momentos donde basta con un simple gesto para que sea inolvidable. ¿Cómo sueles convertir tu día en algo imborrable? En la vida no se trata solo de tener ideas, se trata de hacer la realidad. ¿Estás convencido y animado a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Espero que sí. Y que este mensaje sea de utilidad a tu vida. Sanamente motivado. Vamos, creamos que todas las cosas que nos suceden son para bien. Y cuando lo entendemos así, entonces tendremos la actitud correcta para aceptarlas. Aceptarlas, si hay adversidades, enfrentarlas también de forma motivada, de forma sana, de forma entusiasta, de tal manera que no nos veamos involucrados en la depresión, en la derrota, en el miedo. Y sigamos avanzando hasta lograr aquello para lo cual fuimos llamados que tus sueños sean una realidad muy pronto. Ese es mi deseo, que sigas alcanzando metas, objetivos, niveles en tu vida. Espero encontrarte con el favor de Dios el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!